Hola a todos, soy Rubén Ulloa y hoy vamos a ver la segunda parte de este vídeo, que son varios vídeos diferentes de las mejores cámaras de todos los precios, pero vamos a ir dividiéndolo por partes. Ayer saqué el de 0 a 200 y hoy toca hablar de 200 a 400 euros. Y lo cierto es que aquí creo que es donde se concentra la mayor parte de usuarios e intentaré hacer el mejor trabajo posible. Se está yendo la luz muy rápido, así que bueno, esperemos que se pueda grabar este y el siguiente, porque son los primeros que quiero preparar. Los demás no tengo muy claro si sacar un vídeo completo o sacar por precios a partir de 600-700 euros, no tiene sentido por precios. Estos son los cuatro mejores dispositivos y ya está. Pero bueno, hablar primero de esta parte de este vídeo, que va de 200 a 400 euros. Y lo cierto es que vamos a empezar un poco al límite, vamos a empezar con un dispositivo que acabo de ver por 393 euros. Pero bueno, encaja, entra dentro de ese precio. Su PVP son 429 euros, pero al final sabemos que los smartphones prácticamente nunca están a PVP. Por cierto, os dejo por aquí arriba el enlace al vídeo de 0 a 200, por si le queréis echar un vistazo, también os lo dejaré al final del vídeo. Y os dejo en la caja de descripción todos los enlaces a todos estos dispositivos y también a todos los análisis de estos dispositivos. Porque creo que he probado todos. En este caso los he probado todos, menos el A52S 5G, que es el primero. Ya os lo adelanto, pero he probado el A52 normal y tengo el A52S 5G conmigo. O sea que igual sale antes el análisis que este vídeo. Si sale, lo dejaré. Si no, pues tenéis el A52 5G normal, que en el 99% de las fotografías van a ser iguales. Entonces, en este caso vamos a empezar por ese A52S 5G. Y creo que es un dispositivo que se maltrató mucho y que todos lo hemos maltratado el A52 por el procesador que tenía. Y Samsung se ha reinventado con este A52S y ha colocado un dispositivo dentro de la gama media cara, de lo mejor que podemos ver ahora mismo en el mercado. Es un dispositivo que es muy solvente en todo y tiene un sistema de cámaras muy bueno. Y este dispositivo está aquí, para mí, por dos razones fundamentales. La primera es que su sensor principal tiene estabilizador. Y para mí eso es un punto diferencial en esta gama de precios porque en las situaciones complicadas es un dispositivo que ofrece un poco más. Y la segunda, y quizás más importante, es que tenemos un gran angular de verdad, no un gran angular por cumplir expediente. Y para mí eso es muy importante. Sí que es cierto que las diferencias no son gigantes cuando haces la mayor parte de las fotografías, pero lo he comparado el A52 5G con varios dispositivos de Xiaomi de precios similares. Y en algunos casos las diferencias son para tener muy en cuenta. Entonces este A52S 5G con ese nuevo procesador que supuestamente, o creo que se dice, con ese procesador nuevo hace mejor fotografías. Yo lo he probado en situaciones similares, ¿vale? Porque hay fotos hechas en este jardín en la oscuridad máxima y aunque hay pequeñas diferencias, sí que es cierto que se pueden comparar en momentos diferentes, ¿no? Porque al final la luz de noche es casi la misma. Y sí que creo que quizás mirando muy, muy a la mínima hay alguna diferencia en alguna fotografía. Entonces, bueno, si ya había diferencias con el A52 5G normal, ahora hay más. En este caso tenemos una cámara principal de 64 megapíxeles con estabilizador. Una muy buena cámara principal, en situaciones de poca luz ese estabilizador ayuda mucho y ayuda a generar un vídeo en 4K. Cuando le quitas por completo el estabilizador digital, o sea, tenemos más ángulo de visión que en sus rivales, con cierta estabilización. Sí que es cierto que estabiliza menos con el estabilizador digital, pero tiene mucho menos movimiento. Cuando tú coges el dispositivo y estás haciendo un vídeo así, sin el estabilizador, en los otros dispositivos se nota el movimiento. Con el estabilizador óptico, aunque no tenga el digital, en esta A52 S 5G se nota bastante. Después tenemos una cámara gran angular de 12 megapíxeles, lo mejor de su segmento de precios, y un macro de 5 megapíxeles. Yo ya lo digo siempre, a mí los macros me sobran, por lo menos aquí tenemos 5 megapíxeles. Creo que si buscas un macro no es el dispositivo por precio, pero bueno, por lo menos son 5 y no 2. Y tenemos una cámara delantera de 32 megapíxeles, que también otra vez lo mismo, es lo mejor de su segmento de precios. Y lo bueno es que todas las cámaras permiten vídeo en 4K a 30 fotogramas por segundo, cosa que con los demás dispositivos de esta gama de precios no vamos a tener, así que es algo a tener muy en cuenta. Sacamos muy buenas fotos en poca luz con cualquiera de las cámaras, mejor que cualquiera de sus rivales. Tenemos muy buen vídeo, tenemos el vídeo estabilizado, Samsung hace muy buen trabajo en todo este tipo de cosas. Para mí la aplicación de Samsung es la mejor, la más cómoda, con los gestos, bastante intuitiva. Tiene dos o tres cosas que yo ya he criticado mucho y que seguiré criticando, pero porque creo que le falta eso solo para ser perfecto. Además que son dos punterías, entonces para mí eso es un pequeño fallo por parte de Samsung, pero en general creo que es un dispositivo muy completo y si buscas cámaras en este precio, un equilibrio de cámaras en este precio, esta 52S 5G es el mejor. ¿Y por qué digo un equilibrio de cámaras? Porque si buscas la mejor cámara que puedas comprar en este rango de precios, por unos 360 euros más o menos tienes el OnePlus Nord 2 5G. La cámara principal con el IMX 766 de Sony es la mejor cámara principal en esta gama de precios y es una cámara que montan dispositivos del grupo BBK, o sea el que fabrica OnePlus, Vivo, Realme y Oppo de mil euros como el Oppo Find X3 Pro, con diferencia, ¿vale? Estabilizador óptico, con otros procesadores, con evidentemente con otros trabajos de software, pero es el mismo sensor y es algo a tener muy en cuenta. Es un sensor muy solvente y sobre todo lo que me gusta mucho de este sensor es la nitidez que tiene. No tenemos enfoque digital, tenemos nitidez. El problema es que OnePlus quizás en este dispositivo concreto y sobre todo con procesador MediaTek, el trabajo de procesado no es el mejor, ¿vale? No es el más fino, pero bueno, en general creo que es un dispositivo muy solvente y sobre todo esta cámara principal es la mejor de este rango de precios. Si buscas la mejor foto que puedes hacer con un dispositivo entre 200 y 400 euros, el OnePlus Nord 2 5G es tu dispositivo, ¿vale? Tenemos un gran angular de 8 y una cámara delantera de 32. Tenemos buen vídeo en esa cámara principal, el estabilizador no me acaba de convencer, el problema que tenemos es que las demás cámaras no tienen 4K y es algo a tener muy en cuenta. La app es correcta. Entonces cogemos la aplicación directamente de Oppo y de Realme, pero con muchas menos funciones. Aquí ya OnePlus está haciendo esa transición a unirse con esa parte del software de Oppo y sí que es cierto que se nota y tiene menos cosas que los Oppo de mismo precio, ¿no? Y para mí eso es un pequeño problema, pero bueno, es algo que es evidente que OnePlus para ellos es necesario para poder sobrevivir en un mundo muy complicado, ¿no? Donde vendiendo pocas unidades y dispositivos muy concretos no pueden mantener un trabajo de software completo teniendo a lado gente que hace el mismo software. Entonces tenemos eso, pero tenemos menos funciones. También es algo a tener muy en cuenta. Los siguientes, vamos a hablar de otros dispositivos más, ¿vale? Un poquito más económicos porque estos están en la parte de arriba de este rango y evidentemente pues tú puedes decir, oye Rubén, yo tengo 250 euros solo, ¿vale? Entonces el siguiente es el Xiaomi Redmi Note 10 Pro y el Realme 8 Pro. Los he comparado, depende un poco de cómo tenga el día. A veces te recomiendo uno, otras veces te recomiendo el otro. ¿Por qué es esto? Porque tenemos la misma cámara principal. Es una cámara principal de 108 megapíxeles, donde tiene mejor foto Xiaomi y tiene mejor vídeo Realme. Y después tenemos un gran angular de 8, donde es claramente mejor el de Xiaomi, ¿vale? Aunque sí que es cierto que el Realme hay algunas cosas que hace muy bien. Después, todo lo que es el apartado del vídeo, Realme tiene algunos detalles que no tenemos en Xiaomi. Tema de software, modo noche en la cámara secundaria. Tenemos ahí una serie de detalles, ¿no? De Realme que me gusta. Pero lo fundamental y la mayor diferencia que hay, aparte de estos pequeños detalles, es que el Xiaomi Redmi Note 10 Pro tiene una cámara telemacro de 5 megapíxeles. Por eso te decía, ¿no? Si te gusta la fotografía macro, no quieres gastar tanto dinero como los 390 euros del Samsung Galaxy A52s 5G. La cámara principal de 108 megapíxeles de este Xiaomi Redmi Note 10 Pro, ese telemacro, un gran angular solvente, buen vídeo, buen software, creo que sigue siendo un dispositivo interesante. Por unos 260 euros, más o menos, te ahorras bastante dinero respecto al A52. Y lo cierto es que creo que sigue siendo solvente. El Realme 8 Pro es un poquito más económico. Bueno, más o menos por ahí, 255, lo vi ahora. O sea, estoy grabando hoy esto, si lo publico dentro de tres días, igual los precios son 20 euros más uno y 20 euros menos el otro. Y no tiene mucho lo que estoy diciendo, ¿no? Pero más o menos, son dispositivos del mismo rango de precios. Tenemos una cámara principal solvente, gran angular aceptable. Sobre todo lo que tenemos son muchísimos modos en vídeo, diferentes modos de estabilizador, tenemos modo retrato, tenemos muchísimas funciones de software, modo noche. Bueno, muchísimas cosas que lo cierto es que están bastante bien. Y por último, un pequeño bonus que sigo recomendando para un número concreto de usuarios, ¿vale? Un número muy pequeñito, que en este caso es el Google Pixel 4a. Un dispositivo más pequeño para aquellos que quieran una experiencia más simple, general, una experiencia más simple de cámaras, y que quieran un dispositivo más pequeño, mucho más compacto, ¿no? Es un dispositivo que está 379, pero que, bueno, igual lo puedes conseguir más barato en algún momento puntual, porque sí que tiene algunas ofertas. 339 lo he visto en algún momento. Y la cámara principal, como cámara principal, sigue siendo una cámara increíblemente solvente. De hecho, está ahí con el OnePlus Nord 2 5G. Yo no sé si alguna fotografía incluso será mejor, ¿no? Por ese HDR tan bonito que hace Google, ¿no? A veces agresivo, a veces bonito, pero bueno, sobre todo esos colores que sacan alguna situación. Yo lo comparé el año pasado con el Nord original y las diferencias para mí eran grandes. Y con el Nord 2, en algunas situaciones, pues por lo que he visto, también hay ciertas diferencias importantes. Así que, bueno, es un poco la última alternativa, ¿no? El último romántico, por decirlo de alguna manera, para aquellos que busquéis un dispositivo que no sea como un ladrillo, ¿no? Que sea algo más pequeño, algo más compacto, y sobre todo ese software limpio de Google, tanto en cámara, en el día a día, y un dispositivo, pues eso, ¿no? Un poquito más adaptado a personas que buscan algo más simple, sencillo, sin grandes complicaciones. Estas son un poco mis recomendaciones. Entonces, si te mueves en este rango de precios, si estás dispuesto, para mí la respuesta son los dos primeros que di. Vale, los otros son dispositivos que hay que completar pequeños apartados, o que son dispositivos un poquito más económicos para un número concreto de usuarios, pero lo cierto es que si te mueves sobre los 300, 350 euros, gastar esos 30 o 40 euros más y comprarte la 52S 5G, lo vas a notar respecto a dispositivos de Xiaomi de esa gama. He hecho comparativas con el Mi 11 Lite, he hecho comparativas con el Xiaomi Redmi Note 10 Pro, lo he comparado con otros dispositivos de gama media que he tenido por aquí, aunque no he hecho el vídeo como tal, y lo cierto es que se nota, ¿no? Y OnePlus Nord 2 5G, pues exactamente lo mismo, ¿no? También con el Realme GT Master Edition tiene ese punto extra, que también lo he podido comparar. El A52 y el Realme GT no he sacado vídeo, porque los he comparado, y también hay diferencias respecto al Samsung Galaxy A52. Y también podríamos añadir el Realme GT, ¿no? Lo que pasa es que es un dispositivo que normal cuesta casi lo mismo que el Nord, sobre 350, aunque sí que es cierto que si lo encuentras más barato y lo encuentras a 270, 260, que pudo estar esta semana algún día, pues también es un dispositivo muy interesante. La cámara principal está muy bien y sobre todo tienes todos los modos de software que tiene Realme, ¿no? Entonces, bueno, pues es otra alternativa también a tener en cuenta, pero yo sobre todo esas dos primeras serían las que manejaría como más importantes y como más interesantes dentro de esta gama de precios. Y la verdad es que no tengo mucho más que decir sobre estos dispositivos entre 200 y 400 euros. Te dejo por aquí dos vídeos de esta saga de diferentes dispositivos en diferentes precios cuando estén listos. El de 0 a 200 ya estará, pero los otros no. Pero podéis buscar más vídeos en el canal que seguramente encontréis alguno más que os interese. Espero que os haya gustado el vídeo, no os olvidéis en darle a like, suscribiros y nos vemos muy pronto.